Bueno amigos, pues estamos aquí con nuestro amigo Bernardo Camalitza, compañero también investigador, muy apegado a la agronomía, investigador también y bueno pues amigo de la Casa de Rural MX, Bernardo, él viene desde Peto y está participando aquí y está exponiendo su producto y sus revistas y cualquier persona que quiera acercarse a él. Bernardo, platícanos un poco, ¿cuál es el panorama que estamos viviendo en el sector agropecuario? Bueno, antes que nada creo que 2015 nos marcó muy fuerte porque a nivel estatal quedó muy claro de que la sequía se impuso de tal manera que los efectos de la sequía de 2015 lo estamos viendo para 2016 ahora con las ferias de las semillas. Hoy en día estamos viendo muchos maíces nativos, por ejemplo como el naltel, son muy pocos productores lograron ese tipo de semillas. Hay otras semillas que se lograron pero así a mediano, ¿no? Entonces esta afectación de la sequía de 2015, hoy en día estamos observando para 2016. Entonces desde ese nivel de la sequía es claro, 2016 en cuanto a la cuestión del tiempo, las cabañuelas maías marcan que va a ser un tiempo no tan húmedo, o sea significa puede caer la lluvia pero con un marcaje muy claro de sequía. Y esto va a afectar terriblemente porque si entendemos que el maíz tiene un ciclo de dos meses o alrededor de tres meses, el detalle es que si cae la parte de la floración en la sequía ya no se logra la producción. Por ese lado se ve un poco con problemas lo que es el pronóstico para 2016. Un poco comprometido por lo que nos marcó las cabañuelas. Y bueno, los avances que ha habido por parte del gobierno, los apoyos, ¿cómo ves tú? ¿Se está avanzando? ¿Estamos detenidos? Yo creo que para 2015, el último trimestre de 2015, para octubre de 2015, todos nos enteramos que los programas federales fueron de cierta manera cancelados o en su caso dijeron proyectos aprobados pero sin recursos. Esto marcó plenamente lo que realmente está pasando en esa fecha. Se estanca la agricultura, se estanca este proyecto de desarrollo, vamos a llamarlo así, porque los recursos al final oxigenan el campo de diversas maneras. Uno en el lado comercial, otro en el lado de la investigación, o sea, otro en el lado productivo, en sí, el fomento. Esto que nos habla, si desde octubre de 2015 los recursos destinados al campo son recortados, para 2016 es clave y es claro que a pesar de que hay mensajes muy interesantes, positivistas desde el gobierno federal, en la práctica estamos viendo que el campo nuevamente está en pañales, en términos reales. Porque hoy en día estamos viendo por todos lados, desde Mashcanú, Peto, Tishmeba, Tijolop, Yaxcaba, por todos los lugares del Mayab, estamos viendo mucha gente que está saliendo de sus lugares de origen los lunes o los domingos, están viniendose para Mérida o los lugares donde hay trabajo, mal pagados y de cierta manera hasta incómodos, recordando que ahorita estamos en pleno tiempo en que está muy fuerte el calor. ¿Y esto qué significa? Cuando la gente migra está mostrando del gran fracaso de la agricultura. Tal vez hay algunos lados exitosos, pero en la práctica estamos viendo que se está estancando la agricultura y por lo tanto la gente que debiera estar en el sector rural produciendo, actualmente estamos viendo que son muy pocos los que se quedan. Tal vez hay algunos renglones exitosos en términos de exportación, pero si estamos hablando de producción, solamente en maíz es cuestionable, porque estamos hablando que más de tres cuartas partes del maíz que se consumen, por lo pronto nosotros, con los que vivimos en las tierras mayas, no lo estamos produciendo nosotros. ¿Esto qué significa? Es un trabajo coordinado entre las diferentes instancias de gobierno y los productores. Y eso también tiene que impactar positivamente porque muestra una ventana para los jóvenes. Si los jóvenes están viendo que la agricultura es un fracaso, lógicamente son pocos jóvenes que van a querer estudiar o que van a estar apoyando el sector agropecuario. Por esa razón, un país o un pueblo tiene que primero vigilar su alimento. Es el lugar donde menos se debe de castigar presupuestariamente. ¿Por qué? Porque todos los días lo primero que hacemos es comer y tomar agua. Y por lo tanto, lo relacionado al agua y a los alimentos tiene que ver mucho con el tema de la agenda climática o el manejo de los recursos naturales. Eso es clave en todo gobierno. El gobierno en general tiene que estar pensando en el bienestar de los mexicanos y de los ciudadanos. Correcto, pues este es uno de los panoramas desde la cercanía, pero está trabajando directamente en el campo Bernardo. Es una visión muy directa, clara desde la perspectiva de él. Y pues estaremos atentos, vamos a ver cómo avanzamos en esta parte de la proyección, en los proyectos de campo, desde el productor, pequeños productores, hasta los grandes productores. Agradecemos Bernardo el espacio que nos diste para esta charla. Y pues, ¿dónde te podemos contactar? Sabemos que tienes algún material que pudiera servir y que tú, pues sabemos que también lo compartes. ¿Algún contacto contigo? Bueno, antes que nada, a través del Facebook estoy como Bernardo Camaliza, me pueden localizar. A través del correo electrónico estoy como Arush, A-R-U-X, guión bajo, K de Kilo, A de Ana, T de Tito, arroba hotmail.com. Pero también aprovecho este momento para hablarles de que cuando concluya el mes de mayo, más o menos a finales del mes de mayo, vamos a presentar las cabañuelas en su versión libro. O sea, ya estamos trabajando, el Domi ya está prácticamente listo. Calculo que Yucatán, en lo real estamos pasando la premisa. Es el primer libro que estamos haciendo desde una visión netamente comunitaria, pero con un argumento científico, porque hay compañeros que están trabajando en esta argumentación. Porque muchos piensan que lo que saben los mayas es la parte romántica y que no tiene nada que ver con la ciencia. Pues déjeme decirles que también los que vivimos en comunidades mayas, tenemos una forma de entender la ciencia y de practicarla con la agricultura. Por esa razón, pues en los próximos días informaremos a detalle la fecha y el lugar donde vamos a presentar el libro dedicado al choquín o cabañuelas mayas. Pues no dejes de invitarnos, no dejes de comentarnos y decirnos dónde vas a presentar tu libro. Vamos a estar muy pendientes, amigos, pues ya vamos a tener en la mano el argumento y cómo saber interpretar las cabañuelas. Reportó desde la Feria de la Semilla. Nativas. Nativas, intercambio. Y pues Bernardo con su exposición. Para Rural MX, Jorge Alanis con Bernardo. Muchas gracias. Sí. Gracias. 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 Gracias.